Este es un cuellito mau, viene con toda la botonadera al frente, igual trae bolsitas, viene forrado el abriguito, este igual viene chico, mediano, grande y extra grande, esta es una gabardina repelente, igual viene este, el gorrito es desmontable, igual esto es un camisero, la tela es diferente, este no trae forro, no lo necesita por el tipo de tela. Bienvenidos a un video más de novedades live, el día de hoy estamos en la tienda Luani Casual, donde manejan ropa super linda, como chamarras, abrigos, muy elegantes, muy bonitos y a muy buen precio, la tienda está ubicada en Miguel Alemán número 38, local 1, esquina con avenida de Circunvalación, lo mejor de todo es que manejan tallas desde la 32 a la 42, por aquí les mostramos la fachada del edificio para que lo puedan ubicar fácilmente cuando los visiten, vean los modelos están preciosísimos, modelos nuevos para la nueva temporada, por aquí del lado derecho les muestro avenida de Circunvalación, pero estamos sobre Miguel Alemán, donde pasa el metrobús y la estación está casi enfrente, estación Miscalco, luego del lado izquierdo pues tenemos segundo callejón de Miscalco y la que continúa es Manuel Doblado, ya saben que más adelante tenemos la estación Teatro del Pueblo del metrobús, envíos a toda la república por paquetería o en autobús, su número telefónico y su dirección se los voy a dejar en la pantalla para que le puedan hacer captura de pantalla. Bueno en esta ocasión nos va a acompañar nuevamente Aurora que nos va a mostrar todos los modelos nuevos que ya están llegando para esta temporada de frío y la señorita Luz nos va a apoyar a modelarlos. Hola Aurora, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? Muy bien. Ok, este es un abriguito de tela de importación, de hecho la tela se llama Wolf, este abriguito es lavable en casa, esto no despinta, no se hace bolas ni mucho menos, es un abriguito tipo gabardina, es tres cuartos, viene cruzadito en la parte de enfrente, trae bolsitas y tenemos varios colores, esta belleza es de 800 de mayoreo, pero de verdad vale la pena porque es importado, esta no necesita tintorería ni mucho menos, es lavable en casa y tenemos rojo, rosa, azul rey, lo tenemos en negro, en verde y en amarillo. ¿El precio que nos diste es de mayoreo o de una pieza? No, es de mayoreo 800, por pieza vale 8.50. Muy bien, mayoreo, recuérdanos, son tres piezas. En esta, en los abrigos estos que son de importación es a partir de cinco piezas en adelante, ya le bajas 50 pesos por pieza. Perfecto, entonces ese precio es de mayoreo, muy bien, muy bonito modelo. Muy bonito, sí. Y por tallas, dijiste verdad. Viene chico, mediano, grande y extra grande. Muy bien. Y este es otro modelo de vestido, este es un cuellito mau, viene con toda la botonadera al frente, igual trae bolsitas, viene forrado el abriguito, viene todo, todo, todo forrado. Muy bien. Igual no necesita la lavandería, el lavable en casa. Y este trae las pinzas en la parte de atrás, que es esta parte de aquí, para que nos ayude a definir la figura, mira. Este sí, este sí viene abajito de la rodilla, es un poquito más abriguito. Igual tengo fuchsia verde, negro, lo tengo así en este hermoso tono de amarillito. Ajá, ¿es por tallas? Sí, viene chico, mediano, grande y extra grande. ¿Y su precio sería de? Este es de 800 de mayoreo. ¿800 pesos? Sí, de mayoreo. Muy bien. Pero de verdad está muy bonito, vale la pena cada pesito de este abriguito, porque de verdad es este, vele la tela. Esto nada de bolitas, nada de, no se le pega absolutamente nada. Te digo, igual viene forradito de toda la parte de adentro del abriguito. Mira, te digo, viene toda silueta. Muy bien, para acá vemos todos los detalles que trae. Que trae, ajá, todo, todo, todo. Bonito modelo. Cuéntanos de este modelo. Ok, este es diferente el modelito e igual este viene forrado. Y la ventaja de esta belleza es que esto se le desmonta. Ah, muy bien. Se le desmonta el peluche tanto de las puñitos, tanto del cuello. Pero al final de cuentas esto es lo que le da vista al abrigo. Mira, se ve bien hermosísimo. Este igual viene chico, mediano, grande y extra grande. Igual viene en negro, en fuchsia, viene en amarillo, este, en verde. Muy bien. Y en la parte de adentro igual es forrado. Sí. Bueno, no trae forro, trae felpa. No, todo, 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 todo. Los botones igual ve. Viene al cruce y esta parte de aquí igual viene todo forrado. Muy bien. No necesita lavandería ni mucho menos. Este es lavable en casa. Igual no se le pega la pelusa, no, nada de eso. ¿El precio es? Este es de 8.40 de mayoreo. Muy bien. Y este es este, mira. Igual trae la cinta. Este ya igual es opcional, pero esto es lo que le da vista al abriguito, igual junto con el peluche. La vista de este hermoso abrigo es el peluche que trae, porque igual es desmontable. Igual se lo pueden quitar sin ningún problema. Perfecto. Y recuérdanos, haces envíos, ¿verdad? Hacen envíos. Sí, a todo, a toda la república. Igual el envío va, pues, a costo del cliente, pero hacemos envíos a toda la república. Ajá, sus formas de pago, efectivo, transferencia. Efectivo, tarjeta, transferencia, depósito, como nos quieran pagar. Muy bien. ¿Y horarios? Abrimos de lunes a sábado de las 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 5. Bien, y por último, ¿el envío mínimo sería de cuánto? Este, 6 piezas. ¿6 piezas? Sí. Perfecto. Ahora sí. Esta es una gabardina repelente, e igual viene, este, el gorrito es desmontable. Sí. El gorrito es desmontable. Y la belleza de esta parte de aquí es la parte de adentro. Uy, madre. Mira. Viene toda estampada en la parte de adentro. Ah, muy bien, el forro se ve bastante bien. El forro se ve muy bonito, se ve muy lindo. ¿Es de mariposas? Es de mariposas, exactamente. Es repelente, trae bolsitas. E igual viene de la, viene chica mediana, grande, extra grande. Y esta viene hasta la doble extra. Doble extra estamos hablando de que le da hasta una talla más o menos como 38. 8.50, 8.90. Así en este tono de rosita que está muy, muy lindo. Viene en beige, en marino, en verde y en un tono de rosa más suave. Pero de verdad está muy bonita porque te digo, la parte de atrás, de adentro, se ve muy, muy, muy elegante. Muy bien. ¿Y el precio? Este es de 3.70 de mayorejo. Perfecto. Este es, este, son piezas separadas. Este es un, este, chalequito. La tela es gamusina, pero es gamusina stretch. Ajá. Mira. Esto igual es lavable en casa. Hay bolsitas, viene todo forrado. Miren la parte de adentro, mira, viene todo forrado. Y la parte de atrás, las pinzas para que igual oye un de orma. Yairi, la cinta para que pues igual se lo vayan acomodando como ustedes gusten. Y este, pueden hacer su conjunto. Tenemos el pantalón igual, es de pata de elefante. Igual es gamusina stretch. Trae el detalle de aquí, de la, de esto de aquí. Igual el pantalón viene por tallas. Viene este, de la talla 30 hasta la talla 40. ¿Sí? Sí, igual trae las pinzas en la parte de atrás para que mira. Para allá acá haga el efecto levantapum. El pantalón es de 198. Y el saquito es de 360. 360 y 190. Igual. Le digo, pueden armarse un conjunto sin ningún problema. Porque esto es moda. Todo esto se está usando bastante. Todo lo que se ve así de pata de elefante o pantalón de campana es lo que se está usando ahorita. Este es un abriguito. Igual es este, gamusina stretch. Este viene cruzadito. Está ahí seis botoncitos. Pero igual, esto, la parte de adentro, igual viene todo forradito. Mira. Ajá. Velo. Igual forma, aquí vemos. Que viene todo, todo, todo forrado. Mira. Muy bien. Este, y este viene, este viene desde la talla 30 hasta la talla 40. Lo tenemos en camel, en salmón. E igual lo tenemos en verde. Y aquí atrás, igual, mira. Trae la cinta para que se lo vayan ajustando como ustedes quieran. E igual trae los, aquí, las cestas para que le vaya dando forma. Y trae un botoncito en la parte de aquí, mira. Muy bien, su detallito. Sí, su detallito aquí en el botoncito para que se vea más bonito, mira. Igual pueden hacer su conjunto con el pantalón. Muy bien. ¿Cómo es el precio? ¿Y precio? Este es de 370. 370 el abrigo. 370 de mayoría, sí. 370 de mayoría. Pero ve lo que bonito está. Desde la talla 30 hasta la talla 40. Igual pueden hacerse un conjunto con nuestro hermoso pantalón para tiendas. Nuestro pantalón de pata de elefante. Este es una chamarra. Esto es tacto piel. Esto no es vinipiel ni nada que sea. Esto es tacto piel. Y vemos la textura. Sí, esta es de la tela de la que no se abre. Además hay bastante stretch, mira. Sí. Este igual. Viene forradita de la parte de adentro. ¿Ve la? Y esta viene chica, mediana, grande, extra, grande y doble extra. La tenemos en este color, en camel y en negra. Y esta belleza, vela, de la parte de atrás igual. El gorrito igual, este no es desmontable, pero se ve bien bonito, mira. Igual viene todo forradito. Muy bien. Aquí lo vemos. Sí, viene todo forradito. Igual, mira. Está, no hermoso lo que le sigue la chamarra. Ajá. Igual colores, ¿verdad? Esta, sí. La tengo en camel y la tengo en negra. Y esta belleza es de 4.30 de mayoreo. Muy bien. Aquí el mayoreo igual es de 5 piezas. Este, a partir de 3 le baja 10 pesos por prenda. Y a partir de 6 le baja 20. Perfecto. Sí. Este es un chaleco, igual es de tactopiel. A este, ¿sí se le desmonta el gorrito? De luego. A esto sí se le desmonta el gorro. Mira. Ahí vemos. Ajá, ¿cierto? Sí, acá está. De acá. Empieza desde acá. Todo esto es de acá. Ahí está. Este se le desmonta el gorro. E igual viene forrado. Te digo, esto es tactopiel. No es, no es este hule ni nada que se le desinigue. Todo esto es tactopiel. Igual viene este forradito de la parte de adentro. A ver, Luz. Mírate. Mira. Ahí está. Este es por tallas también. Chico, mediano, grande, extra, grande y doble extra. Perfecto. Este que vemos por acá es una talla, ¿qué? Este es una talla mediana. Ah, muy bien. Porque esto va flojito. Eso no va pegadito. Eso es lo que se está usando ahorita, que va más flojito, más oversite. Ajá. Mira. ¿Y su precio es de? Este es de $3.70 de mayoreto. Ah, perfecto. Está muy bien. Este es otro modelo de chaleco. Este es más corto. Este es un tipo bolerito. Igual, te hay el resorte en la parte de aquí. Mira. ¿Sí? Sí. Este es más corto, el modelito. Y este viene aquí, que te hay el resorte en la parte de aquí atrás. Ajá. E igual, el chalequito viene todo forradito. Este sí no trae este gorrito. Mira. $2.98. Todo al chico, mediano, grande, extra, grande y doble extra. Pero, velo. Igual. Esto es tacto piel, mira. ¿Cuántos colores? Este viene en este tono de huesito. Sí. Viene en negro y en beige. Muy bien. Desde la talla chica hasta la talla 2XL. Perfecto. ¿Y su precio es de? Igual. Es de $3.70 de mayoreto. Este es un poquito más juvenil. Viene un poquito más corto. ¿Para ti? Pero velo. Está no hermoso lo que le sigue. Este es un modelo de chamarra. Este de la parte de enfrente viene toda terciopelada. Todo puro pelito. Y de la parte de adentro viene así, mira. ¿Es doble vista? Esto es doble vista. Ah, muy bien. Este es doble vista. De esta parte trae el color verde, verde olivo. Y de esta parte trae el tono de beige. Tenemos más colores, más combinaciones. Igual de la parte de adentro trae las bolsitas también. Ajá. Y el gorrito igual es desmontable, mira. Ah, perfecto. Aquí se ve. De igual forma el gorro es doble vista. Igual el gorro para que cuando se aburra de un color, se lo ponga rápidamente en otro, Ahí está. Ahí está. ¿Colores? Este viene en este tono. Viene en rosa, en negro, en verde, en azul. Son diferentes las combinaciones que traen. Pero todo esto, mira, es doble vista. Tallas, ¿verdad? Viene chica, mediana, grande y extra grande. Bien. Casi todos los modelos son por tallas. Todo viene por tallas. Todo, todo, todo. ¿Y su precio es de? Esta es de $3.80. Ah, muy bien. Este modelo es una chamarra que esta viene plastificada. Ajá. Esta viene plastificada. Parece que es terciopelo, pero no lo es. Es este, viene plastificada, que es lo que se está usando ahorita. Igual viene de la parte de adentro. Viene forrada. Más barata que el terciopelo y más bonita todavía. Esta es afelpada. Esta viene toda afelpada. E igual, el gorro es desmontable, mira. Todo el gorrito es desmontable. Ahí está. Ajá. Igual, la tengo en verde, en azul y la tengo en hueso. ¿Por tallas? Igual. De la talla chica hasta la talla extra grande. De la chica hasta la extra grande. Pero, de verdad, no le pide nada a la de terciopelo porque esta está muy bonita. Ve. Y te hay las, aquí las. Aquí está la textura, la material. Aquí está, mira. Este igual le puede ser repelente contra la lluvia porque, mira, no le pasa nada. Muy bien. ¿Y su precio es de? 3.70. Acá, esta es otra chamarra. Esta está muy, no hermosa lo que le sigue. La parte de enfrente viene toda terciopelada igual. Es de puro peluche. Y la parte de adentro igual. Viene así. Este es doble vista. Igual, por dentro trae las jaretitas para que ajuste y trae las bolsitas igual. Igual, el gorro es desmontable. Igual, el gorro es desmontable. Y esta ahorita la tenemos de promoción. De hecho, esta chamarra está en 2.50. Ajá. Este es de 2.50. Viene chica, mediana, grande y extra grande. Igual, tenemos varios colores. Son diferentes las combinaciones que trae. Pero, verdad. Ahí está. Padrísimo modelo y buena combinación de colores. Sí, son colores que están de moda. Ahorita ya todo eso se está usando muchísimo. Tenemos gris, tenemos azul marino, menta. Lo tenemos igual en rosa. Pero, de verdad, te digo, estas las tenemos de súper promoción de 2.50. Muy bien. Más baratas, de verdad, no las va a encontrar en ningún lado. Y menos así. Y menos por tallas. Entonces, ahorita ya estamos listos para la Navidad. Mira, este día llegó nuestro suéter de jengibre. Que viene igual en colores. El suéter es unitalla. Pero es unitalla, estamos hablando que da hasta una talla 36. Ajá. Sí, porque todavía da un poquito más de sí. Y este viene en colores. Viene este. Y este, tengo colores. Lo tengo en ese color. En rosa. Lo tengo en verde. Y lo tengo en hueso. Ah, muy bien. Esta belleza es de 2.40. 2.40 pesitas. Está súper bien. Ajá. ¿Qué pesa tiene? Este es otro modelo igual de para ahora la Navidad. Este igual lo tengo en colores. Igual es unitalla. Este modelo sí viene un poquito más sueltecito. Este sí da un poquito más hasta una talla 38. Sí. Sin perder la forma. Y este igual hay colores. Lo tengo en rosa, en gris, en negro, en azul. Igual de 2.40. Sí. Igual esta belleza viene así, plastificada. Igual viene forrada en la parte de adentro, mira. Tiene como a tercio pelada, mira. De la parte de adentro. Igual viene por tallas de la talla chica hasta la talla XL. Igual el gorrito es desmontable. Mira. El gorrito es desmontable. El color del pelito va cambiando según el color. Pero vean. Viene igual con las primas de aquí para que vaya afinando nuestra hermosa figura. Muy bien. Colores igual bastantes, ¿verdad? Sí, tenemos bastantes. Llegó en negra, en azul, en este hermoso tono de linita. Llegaron varios tonos de que de verdad que son los colores que se están usando ahorita. Ya viene la temporada de invierno y son colores más así, más neutros, más oscuros. Pero estos son de moda. Muy bien. ¿Y el precio es de? Eh, 3.70. 3.70 mayoreo. Muy bien. Índica, mediana, grande y extra grande. Perfecto. Ok. Aquí tenemos una hermosa chamarra. Es vinipiel. No es piel. Es vinipiel. Pero igual no es vinipiel. No se cuartea, ni se abre, ni se descarapela, ni mucho menos. Esta viene de la talla chica a la 2XL. E igual trae unos cierres. Estás aquí por si quieres que te dé un poquito más de aquí. Ah, muy bien. De aquí, de los dos lados. De los dos lados, mira. Ahí está. Igual, no pierde la figura. Ya hay aquí las aplicaciones para que igual vaya armando. Y esta, la parte de aquí, ya hay unos cierrecitos aquí en la parte de aquí enfrente. Estos sonador. Estos, aquí están las bolsitas. Aquí, mira. Estas partes de aquí. Igual trae cierres en las mangas. Este es un poquito más corto. Es más juvenil. ¿Qué significa corto? Esto es a la cintura. Ah, muy bien. Esto es de cintura. Ve. Es un poquito más juvenil el modelito porque viene un poquito más a la cintura. Igual viene chica, mediana, grande, extra, grande y doble extra. La chamarra igual está en $3.50 por pieza y $3.20 por corrida y en $300 por caja. La caja trae 30 piezas. Este es diferente el corte de la chamarra. Esta sí viene un poquito más larga que esa, un poquito como que amasa la cadera. Esta igual viene de la talla chica, la 2XL. Esta trae nada más aquí los adornos en la parte de aquí que simula traer un cinturoncito. Y trae los cierres igual en las mangas. Este es de Cuellito Sport. Ahí el Cuellito un poquito más es por el asunto. Igual es vinipiel. Este igual viene de la talla chica, la 2XL. Perfecto. ¿El precio es de...? $3.50 por pieza, $3.20 por corrida y $300 por caja. ¿Otro modelo por acá? Este es diferente el modelo. Igual es un poquito más larga. Larga estamos hablando que llega casi a principio de cadera. Esta trae, simula traer bolsitas. Trae cinturón. Esta igual trae las cierres en la parte de la manga. Esta sí trae el cinturón. Mira, y igual es de Cuellito Sport. $3.90 por talla. Igual, esto es vinipiel. Y las bolsas, ¿sí trae bolsas? Las trae en la parte de aquí, mira. Un poquito más arriba. Igual, esto es lavable en casa. Estas no se descarapelan, ni mucho menos. ¿Y por tallas, verdad? Sí, de la talla chica hasta la talla 2XL. Chica, mediana, grande, extra grande y 2XL. ¿Y en cuánto está esa? Igual, $3.50 por pieza, $3.20 por corrido. Tenemos un... Este es un vestidito igual de gamusines 3. Trae, simula traer carteritas. Es un camisero en corto. Este trae todos los botoncitos. Y trae aquí las líneas para que nos vaya afinando la figura. Trae una cinta para que se lo vayan acomodando. Igual, conforme quieran, trae las pinzas. Estas pinzas, pues, nos van a ayudar mucho a definir la figura. Mira, las pinzas que trae aquí. Este viene de la talla chica, mediana, grande y extra grande. Ya es el cuellito Sport. Igual hay más colores. Lo tengo en verde militar. Lo tengo en fuchsia, en este tono de salmón. Y lo tengo en camel. Muy bien. ¿Y su precio? Este es de $2.98 y no es 3 cuartos abajo a la rodilla. A pesar de que ella está alta, pues, no está tan corto. Sí. Este modelo que vemos, ¿qué talla es? Este es un talla 30. Ah, muy bien. Está bastante amplio. Está, ajá. Está bastante amplio. Te digo, aparte, pues, la tela, pues, es gamusina y es stretch. O sea, no tiene ningún problema. Digo, mira. Está ahí bastante stretch. Este es un vestidito de línea A. Ajá. Esta es línea A. Y la belleza de este vestido es la parte de acá arriba, que estimula traer una capita. Mira, aquí queda el hombro. Acá anden bien coquetas. Mira, esta parte de aquí viene de los dos lados. Mira. Ah, muy bien. Este asimula, aquí cae como si fuera una capita. Mira. En esta parte de aquí. Ve, esta belleza viene desde la talla 34 hasta la talla 40. Colores igual, varios. Igual. Viene así en fuchsia. Lo tengo en vino, en verde, en negro, en rosa. Y esto, todo nuestro vestido viene, es tres cuartos abajito de la rodilla. Y esta, la parte de aquí, pues, es lo que cae, es lo que trae sueltecito para que no quede pegaditos. Por si a algunas no les gusta estar así como que tan entalladas. Este vestido es un poquito más para la señora, porque viene desde la 34 hasta la 40. Y en la parte de atrás, trae las pinzas para que vaya armando. Mira. Por acá. Y todo nuestro vestidito trae medio cierre, porque no llega hasta arriba, pero sí es medio cierre. Mira. Para que vaya terminando de amoldar. Muy bien. ¿Y qué precio tiene? 2.98. 2.98. Ah, muy bien. Bien, baratísimo. Está súper bien. Sí, hasta la 40. Perfecto. Este es un, este, es un vestidito igual de línea, toda la parte de enfrente te hay botones. Es un camisero igual. Y hay bolsitas, mira. La tela está muy fresca. Esta tela, de hecho, tiene muy bonita caída. La tela es así. Es bien, ya viene cronchadita, para que no digan que viene arrugado, ni mucho menos. La tela es cronchada. Manguita corta. Igual viene cruzadito el corte, mira. Tela manguita de mariposa. Viene aquí, uno encima de otro. Los botoncitos es lo que le da vista. Y las bolsitas también. Este viene de la talla 34 hasta la talla 40. Y tiene unos más colores. Pero está muy bonito. Este les gusta mucho, sobre todo a las señoras, porque el corte va suelto. Perfecto. ¿Y su precio de este es de? 2.98. Viene en ese color. Lo tengo en azul rey. Lo tengo en vino, en rojo. Pero tiene muy bonita caída la tela, a ver. Muy bien, bonito modelo. Hasta la 40 igual. Sí, este es un camisero. Está ahí todo el botoncito hasta abajo, mira. Este es más tres cuartos. Ajá. Este está ahí cuerito sport. Míjate, Luz María. Esta belleza viene desde la talla 34 hasta la 40. Trae las pinzas en la parte de atrás, para que vaya murgando, mira. Ajá. Y de igual trae bolsitas. Tengo colores, igual, esta viene desde la talla 32 hasta la talla 40. La tela de verdad tiene muy bonita caída. ¿Este qué tela es? Es gaza. Ah, muy bien. Este trae forro, está no transparenta, pero velo. Es más tres cuartos, pero está muy bonito porque la tela tiene muy bonita caída. Velo. Perfecto. ¿Y su precio es de? Es de 2.98. ¿También? Sí, desde la talla 32 hasta la talla 40. Perfecto. Precios muy económicos y modelos muy bonitos. ¿Continuamos con este modelo? Este vestido está no hermoso. Igual, esto es un camisero, la tela es diferente. Este no trae forro, no lo necesita por el tipo de tela. Simula traer carteras, es de cuellito, es topor. Igual, trae cinta en la parte. Esta es una cinta igual, esta es opcional, se lo pueden poner o no. Trae bolsas, igual trae en la parte de atrás, trae las pinzas para que vaya armando. Y este viene igual desde la talla 34 hasta la 42. Ah, muy bien. Hasta la 42. Y de verdad, la tela tiene muy bonita caída. Te repito, no trae forro porque igual no lo necesita porque la tela no transparenta. Ajá. El precio es exactamente el mismo, desde la talla 34 hasta la 42. De verdad, estos modelos se venden mucho, les gustan sobre todo mucho a las señoras por el tipo de tela, porque no están apretados ni mucho menos. Y tenemos ya colores más de temporada, que es el verde, que es este tono verde bolido. Tengo vino, negro, tengo fuchsia, rosa, beige, que son colores más llamas de invierno. Este es un camisero e igual es tres cuartos, pero la belleza de este vestido va en su manguita, porque esta es manguita de Guipiur, mira. Ajá. Está ahí toda la manguita de Guipiur. Este, de los dos lados, ve. Igual es de cuellitos por este igual. La tela tiene otra caída. Este igual no trae forro porque igual no lo necesita por el tipo de tela. De este ya tenemos más colores, ya son colores más de invierno, que son el vino, el camel, el negro. O sea, ya colores más de tierra, más para esta temporada de invierno. Simula traer las dos carteras, igual trae los botones, igual viene por talla. Si tengo desde la talla 34 hasta la talla 42. ¿Y el mismo precio? 2.98. De verdad, estos precios y estos modelos en ningún lado. Está muy bonito todo esto, se vende bastante bien. Por el tipo de tela, por la caída que llevan, se venden mucho. Hay una cintita en la parte de aquí atrás, pero igual esto es opcional. Si gustan se la pueden poner, si no, no. Y esto es lo que es. De verdad, no se van a arrepentir. Los modelos están muy bonitos. Todo esto se vende bastante. Sobre todo la tela, los colores, que son otra cosa. Perfecto. Y les recordamos que el horario en la tienda es de... De 9 de la mañana a 6 de la tarde, desde el lunes a sábado. Los domingos de 10 a 5. Todo el año tenemos vestido. Todo el año tenemos vestido. Ahorita todo lo que se está de temporada, pues es la chamarra, la gabardina, el pantalón de gamusa, que es el pantalón para tiendas, que es lo que se está vendiendo. De nuestros suéteres de Navidad, que es lo que ya viene ahorita para toda esta temporada de invierno. Toda la chamarra de peluches, todo eso es lo que es. Y por acá vemos ofertas, también tienen ofertas, ¿verdad? Sí, tenemos vestidos de 200 pesos, ya son tallas únicas, la verdad. Ah, muy bien. Y tenemos pantalones de 100, así, sueltecitos igual, de 100 pesos, 90 por paquete. ¿Para qué comen? Muy bien. Para que cuando los visiten, ubiquen el rack aquí en la entrada, y puedan checar todas las ofertas que tienen. Ya son piezas únicas y tallas únicas de igual forma. Muy bien, y por acá finalizamos este video. Esperamos que les haya gustado mucho y servido de mucho esta opción. Nosotros continuamos buscando más tiendas para ustedes y nos vemos en un próximo video. ¿Me llama a mí? Sí, sí.